3x1 que nos fue notificado el día de ayer por parte de las urginas centrales de Cedesol hoy cuando debemos estar más cerca de nuestros migrantes y sus familias precisamente como lo acaba de decir Lupita por las amenazas que estamos teniendo todos allá de Donald Trump con su política absurda, tonta, errónea que él sabe bien que nos necesita, él mismo tiene trabajadores mexicanos en sus empresas, en sus hoteles yo inclusive en una reunión, no en una reunión, me tocó hablar en un foro allá en California yo todavía le menciono allí que si lo que come si le ofrecen una ensalada, si le ofrecen una carne allí asada si le ofrecen una sopa de verduras que si, que pregunte primero que manos cortaron esas verduras que manos cortaron esa fruta que se come su familia y si sabe que son de manos mexicanas que no se la tragara yo así le digo, que tragara puros hot dogs y pizzas y aún así, aún así, hay mexicanos que trabajan en las carnicerías preparando las milanesas, todo lo, el chorizo, todo eso que se le pone a las pizzas por eso este señor ya día a día se le está creyendo menos sabemos lo equivocado que está pero, pero sabemos bien que es un racista que no se, no se que traiga contra nosotros los mexicanos yo con todo respeto les digo a lo mejor hasta fue violado por un mexicano pues bueno que coraje nos tiene disculpenme, yo no estoy aquí le puse inclusive hoy que se ven amenazados por el gobierno del presidente Donald Trump hoy que más de 60 mil dreamers se ven amenazados ante la terminación del programa DACA aquí decimos 60 mil 60 mil nada más porque creemos que son, que son dreamers guanajuatenses pero hay más, hay más que por temor por, por, porque es trabajan también no se inscribieron en este programa yo les aseguro que todavía contamos con otros, más de 5 mil dreamers guanajuatenses les digo, a mí me consta porque yo vivo en las comunidades yo vivo en una comunidad rural lo que es en el valle central central de California donde la mayoría son puros trabajadores del campo y yo los he visto cómodos cómodos, siendo estudiantes se van a la escuela en la mañana o en la tarde y se van a trabajar al campo o donde encuentren trabajo en las tiendas comerciales y de esa forma es que ellos trabajan y por temor precisamente a que los fueran a deportar por eso muchos no se inscribieron el general pueda recapacitar ante tal medida que afecta a nuestros migrantes y sus familias el gobernador del estado de Guanajuato no frenará ninguna de las acciones a favor de los migrantes guanajuatenses y sus familias en las casas de Guanajuato y en sus proyectos que han propuesto para mejorar la calidad de vida de sus familias es al revés de esto todavía el gobernador está todavía con el nuevo programa de visión 2040 con eso todavía quiere mejorar y aumentar más planes más estrategias de trabajo para ellos porque él sabe él sabe cómo se friegan allá por la forma que los estudié hace rato como migrante que es nuestro gobernador Miguel Márquez fue migrante que lo mencionamos y entiende el sentir de nuestros paisanos y de sus familias es por eso que hago un llamado al gobierno federal para que pueda recapacitar esta decisión de reducir el presupuesto que ya estaba asignado y que afectará por lo menos 20 municipios de aquí del estado se desolaría asignando 31 millones de pesos para este programa destinado con 27 millones a proyectos en concurrencia en el estado de los cuales son notificado que tendrá una reducción de 14 millones de pesos afectando aproximadamente a proyectos propuestos por 20 clubes de migrantes los cuales ya cuentan con sus aportaciones económicas correspondientes no es posible no es posible como les acabo de decir que ellos allá con el sacrificio que hacen para trabajar juntar su dinero para poder para poder atender un proyecto para mejorar la vida de sus familias aquí no se vale para nada no estamos de acuerdo y yo les pido a ustedes también que les pidan a sus presidentes municipales que también se manifiesten por la forma en que los migrantes trabajan y son y son parte de la economía también aquí de Guanajuato así como estamos donde necesita también nosotros lo necesitamos aquí en Guanajuato muchas gracias 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 por ver el video.